Eso, después te van a escoger una banda y seguramente va a atinarte, sí. A Rene lo saqué, se lo di, y me dice que este es de acá. No sé, y le vayas a cagarle. Ah, eso es verdad. No, porque me dice que le vas a terminar con mi onda, ¿no? No, vayas a cagarle. Me fui y le pedí un punto, porque él me dijo que era muy fuerte. Y no lo asustaron. Entonces es que se cague. Ahora sí que le vayan a atar. No, 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 no. No es así. Eso no. Encima viene, viene a cagarle y me dice, este, oye, güey, tú estabas, tú estabas imputado. Digo, pará, yo no soy güey, yo soy Pablo. Te estoy pidiendo disculpas con respeto, trátame al respeto. Yo no soy güey. Te estabas imputado. Sí, imputado, tienes imputado. Imputado es cabreado, pero es muy feo, imputado, ¿no? O no, aquí no. Pues sí, pero el güey no es tampoco raro. O sea, el güey es como él decir chamo. O sea, no es despectivo, ¿me entiendes? Es que a veces sí es despectivo, güey. A mí me suena despectivo, güey. A mí me suena despectivo, güey. Yo no soy güey. Yo no soy güey. Yo soy Pablo. Claro. Bueno, este, este, esto no es nada. Encima yo le dije que yo me llevo fantástico con ustedes, no me quiero llevar mal. O sea, le digo simplemente que no me lo voy a poner porque es horrible, no me lo voy a poner. Que no me lo voy a terminar poniendo. No sé, tú lo estás a gusto, por supuesto, no te lo vas a poner. Van a llamar al escenario, que vais a cantar y no voy a poner. Pero yo creo que nadie, pues, ha llevado nada que él no quisiese llevar, ¿no? Él llegase a un acuerdo. Sí, pero él también es muy gluoso. Era muy gluoso. Él en mi cama y me dijo, ese tráfico de Charro, es fantoso. Sí, está triste. Desde que yo llegué, antes de que tú llegaras, les dije, ese sombrero, les dije, está forrado, ¿verdad? O sea, yo pensaba que lo habían forrado así nada más. Y me dicen, no, así es. Está horrible. Me dice, ¿ahí te lo crees que está padre? Y me digo, no, es la cosa más espantosa que he visto. Antes de que tú entraras, ¿eh? Yo les dije. Yo les dije. Yo les dije. La verdad, no. No sé si es que son peorlas. Pero bueno, si quieres que sonreír, que será horrible. Entonces tienen unas cosas que, ¿no? Parecía... Club LR Casino Pobro. Casino de dos estrellas. Yo voy a este de playa, ¿eh? Un chaquito rojo y un chaquito rojo. 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 Un chaquito rojo grande de acá del ajustado. Que te corta. Y te dice, subí tu pantalón. Para que no se quede tan corto. En serio, tú. Tienen que hacerte un traje y te lo tienen que hacer a medida. O sea, déjártelo. Agarrártelo. O sea, no es para tu medida, ¿no? Aparte, no es tan caro. O sea, que te lo manden a hacer así. Y te lo pueden mandar a hacer tipo piel. Pero que no es caro, tío. Es alquilarlo. Por eso. Mira, fíjate. En el programa que yo estuve hace unos meses. Me mandaron a hacer un traje de un día para otro. Un traje de charro. Salió en 500 dólares. Y estaba precioso el traje. Precioso. De piel. Tipo piel. No era de piel, obviamente. ¿Y no te lo dieron luego ese tipo piel? Sí. ¿Como un precio pelo? No, no, no. De piel. De cuero. De Alejandro Fernández. Se fue ya. No, y estaba precioso. Preciosísimo. Y este... Y costó 500 dólares. Sí. La verdad... Yo si voy de echar... Me pondrán unos blancos que me han puesto... Que ya me lo han probado. Para no tener que... Si tengo que hacerme que echar uno ahí. El saco no tiene nada arriba. Sí. Y no es así. ¿O sí? Sí. No, no lleva tanto, eh. Tanta botonadura. ¿No? El saco está bien. El pantalón y el saco están bonitos. Eso está bien. La cosa es el chaleto y el saco. La camisa. Escóndete lo que te van a echar la bronca. No se puede comer. No me importa. Ay, la chota un huevo. Está rebelando. ¿Está rebelde? No. ¿Eres rebelde? ¿Eres rebelde? No. No, güey. ¿Por qué te ha arreglado? ¿Qué te ha pasado para que te rebeles? Ya. La canción del disco. Ah, oye, ¿no te la han cambiado? Ya no cantas. Me la cambiaron. Bueno, guay. ¿Qué? ¿Qué cantas ahora? Yo siento amor. No sé cuál es. Yo siento amor. Me voy a volver porque tú eres para mí. No, no. La cantaron concierto. Ah. ¿Y no te gusta, no? Pues no es la que yo quisiera, pero pues... Claro. Mejor que sobreviviré, ¿no? No. Ay, mira. De todas las que has cantado, ¿cuál te gusta más? Yo creo que amor era mexicana. Esta. ¿Es la que más te gusta? Pues es que... Es que... Es que la idea de una mágica se me hace bien señora y bien ochentera la... O sea, el... Me han puesto una moderna, ¿me entiendes? Una de la quinta estación, o sea, algo... Sí, de lo que le pone a María. Exacto. O sea, a mí, lo que le pone a María me vendría a mí perfecto. Todo lo que le han puesto a María hasta ahora. Sí. A María le ponen muy buenas rolas. Sí, es que... Todas. Es que... Es que... La cara le están empinando de encañar. Era muy buena. Sí. Porque, o sea... Igual que era muy difícil, no la cardio. No. Una canción con rollo. Mucho rollo. Es que... O sea, que era difícil cantar para una niña que no tiene fraseo, rítmica, rap, tal... Pero... La canción estaba muy bien. O sea, ahí le ponen... ¡Ay, tú vamos a poner una palada! Y yo... Una mágica. Y vi en la señora de la antigua ya. ¡Qué horror! ¿Y qué le ha tocado esta semana a María? Una buena. Sí, la de... El barco a Venus de esta... Pero la... La versión, sí. Sí, sí. Está muy padre. Es el más precioso. ¿Sabes de lo que va esa canción, no? Sí. Mola muchísimo. ¿De qué? Pues de un chico... Un tío que es drogadicto. ¿Sí? Sí, claro. Déjalo ya. Sabes que nunca ha sido a Venus en un barco. Quieres volar, pero lo único que haces es hundirte. Ah... Sí, habla de un tío que está totalmente yonki. Siempre estás viajando, pero me estás engañando. Ando... Sí. Sí. Me encanta. No salte tu cuadro. Sí, aparte... De la calle te hacen daño cuando sales. ¿Por qué tu mundo es oscuro? No. No. Es que quieres que no. Saliendo de aquí, te haces ya una imagen y un cierto público. Sí. Sí. Y yo... Yo estuve... Yo grabé tres discos en Estados Unidos, pero con un grupo norteño. Sí. Bueno, texano. Y... Sí. Sí, yo sé. Yo sé el nivel que tú manejas. Ya no el nivel, sino para el rollo que yo tengo, los demás no se interna para nada. No, yo sé. No, pero dentro de lo que cabe está bien. Esa es la principal, por ejemplo. Trabajo. O sea, la altitud. Mejorero. Se nombra la vida. Y así es que ahorita, saliendo de aquí, pues, yo ya entré para una oportunidad, digamos, cuando salgas, ofertas, de hacer algo, y con la imagen que me han dado, yo no quería entrar en ese mercado. ¿Has hablado por dónde? Pues apenas acabo de hablar hace como dos semanas, pero aquí fuerte, fuerte, ya apenas cinco semanas. Bueno, pero si te cambian, ¿a partir del próximo? ¿Si te lo cambian? No, nueve conciertos. Llevamos nueve, pero quedan seis, con lo de esta semana. Entonces, pues, sí, o sea, también uno, yo, por ejemplo, yo estoy ahorita bien en la hogada, estoy acabando de ganar mucho dinero. Cada semana que estoy acá, me dicen algo que yo dejé allá. ¿Estabas trabajando en un sitio? Sí, cantaba en bares. Claro. Y lo estoy haciendo por mi imagen, por... Pero bueno, cuando salgas de aquí, va a valer más que tú cantas en ese bar, porque has estado en este programa, entonces... Sí, pero digamos, cuando ves los musicales y lo mismo, lo mismo, puro grupero, para mí es algo como que vaya, es como... Ya, no, sí, te entiendo, te entiendo, te entiendo perfectamente. Sobre todo, ¿cómo? ¿Por qué? Porque no me conocían en México. Claro. El grupo donde estuve sí me conocían en Estados Unidos, pero aquí estoy virgen, o casi. ¿Aquí se la dejó? Gracias. ¿Y le dicen a mi compañero? ¡Cuidado, cuidado! Gracias. ¿Lo tiré yo? No, ¿no? ¿Te ensuciaste? No, no, no. Pero... ¿Lo tiraste? No, yo no he sido. No, yo no he sido, te lo juro, ha sido ella. Yo no he sido. Yo... Yo podría haberlo hecho yo, así, pero no he sido yo esta vez. No he sido yo esta vez. No, no he sido. ¿Qué? No es, yo. ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Sabes dónde te parece? Me he pintado desde un principio, ya es más, desde que hice el auditorio en México, me dijo, no, no, tú canta el grupo para ver, o tú lo que ya tienes que decir es que acabo de ver, ahí pasa, yo empecé a contar el que es un poder de la costa, todo lo que ya no da nada, en cantidad, y yo sí, yo sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué haces matando mosca, hijo de Dios? Que eres, eres, eres deña, eres deña, ¿sabes quién eres deña? ¿Por qué? Matando animalitos de dios. Que asco de mosca, ¿no? De dios, son un asco, güey. Mira, le dije, ya te vio el náhuatl, traes el busandillas, Se le he dicho que no se puede comer aquí No le vale No te lo quites ¿No? No Para que te obligue a no moverte Déjame la vie ¿Para qué nos sacáramos de lo que estamos haciendo? Me pregunto tanto yo ¿Eh? ¿Quién es este? Yo vi ¿Por qué la pataste así? No te patié ¿Lo hiciste así, amigos? Chingado, güey Si te patéan, te patéía así Está más cuidado a... Está más cuidado para la otra, co Me voy a cortar el pelo como Edgar No, güey, así me lo corto yo Me voy a cortar más pelón, güey Rapado Casi, casi Como tu padre Nada más que no todo arrugado así como pelón, muñeca vieja Así no Oye, tío, a que te parte la cara ¿Tú te has visto el pelo de mosca que tienes? Ah, eres una mosca, güey Eres pelo de chino Pero soy una mosca que hay de miedo No, eres la mosca de la mierda ¿Dijo güey? Que eres una mosca de mierda Esas que tienen los ojos azules que están en las cacas de perro Pero por lo menos Tengo más colorcito No, yo tengo mucho más colorcito de tú Negrito africano Negrito sandía Bájale, güey Negrito cucurumbe Buah, hombre, africano, eh Con negrito sandía Pero qué es Negrito cucurumbe Ay, yo me voy a tirar, chico ¿Tú ves aquí? Mi pie Oye, no me hagas daño, tío Oye, no me hagas daño, tío Oye, te veo Coño Hostiaco Hola, amigo Hola ¿Qué chingón es de amiguito, güey? Gracias No ¿Quién está acá? La es no, la del zapato ¿Eh? Del zapato Uno más Ay, sí Es pinche Métese en el tuyo Que si por eso tienes Que lo metas en el tuyo Como un bravo Que te lo metas por tu hoyo No, con el mío Ya Me hice un examen Y de Y de Y de Soy un rata de primera clase Así que O dejas de portarte gacho Rata en mi escuera O te lo O te lo devuelvo, amigo Rata en mi escuera Dice él ¿Quieres que no te devuelva la tostadora? Bueno Órale Asimilaré tu plan Ay Qué cómodo, amigo Yo me voy a cortar de pela Como Russell ¿Qué pasa ese agüesto? Una última vez Amigo ¿Qué pasa ese agüesto? Te sale el gas ¿Y te quedas en gas? Sí Ay 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 Corazón Ya le cambiaron Ya le quitaron todas las estrogas Qué fuerte Qué fuerte Qué horror Pa' que veas Ve como este pasante Y le han dejado la parte de me gusta De ti Lo mucho que me huele a paso Horrible Sí Hola ¿Qué hace Disney? ¿Veas a montar un poquito coreo? Sí Vuelva a cantar ¿Qué? ¿Qué hace consejos, amiga? ¿Qué? 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 ¡Curazón! ¡Ya vámonos! ¡Vámonos a dar mil! ¡Ya vámonos! ¡Vámonos a dar mil! Hola Edu, ¿cómo estás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por el aire no es seco? ¡Ah! ¡Claro, claro! ¡Sí! ¡Ven a cantar y me voy a hidratar! Creo que me... no voy a salir esto, pero me voy a decir... ¿Te lo notas así? ¡No te saques los mocos! ¡No te saques los mocos! ¡No, no, no, no! ¡No seas guarro, tío! ¡De verdad! ¡No, no, no! ¡No! ¡Nene! ¡Tienes una cámara justo debajo de ti viendo lo cerdo que eres! ¿Es el protector? ¡No, es el micro! ¿Pero es el protector para el botón? ¡Ah, sí! ¡Rata almizquera! ¿Tienes más guachata crees que tiene un nombre aquí? ¿O el dinero? ¡También se lo quitaste! ¡Y se ve la marca dentro! ¡Esa es la canción de la araña! ¡Oye! ¿Quién es la araña? ¿La araña? ¿La araña apuradora? ¿Quién es la araña? ¡Oye, no me des, eh! ¡Oye, de verdad! ¡Oye, qué te crees! ¡Este es un bongo! ¡Oye, cabrón! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Eso! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Abre la mano! ¡No, no! ¡Abrásla! ¡No! 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 ¡Abre la mano! ¡No, tío! ¡Vas a apagar! Me voy a apachocar yo más fuerte ¡Te lo advertí! ¡Venga, dale! ¡No! ¡Ay, no vale, güey! ¡Aaah! ¡Cuidado, cuidado, güey! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Te dije! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, la mano! ¡Aaah! ¡Si lo pasaste al barrio, logos! ¡Me lo pasaste al barrio, lobos! No calles el micro Uy, lo tendrías que apagar todo el día ¿Te callas? Que la chingada ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Cuántos faltan? ¿No? ¿Puedo llegar? No, pero no, rápido Edgar no creo que tenga córreo, no Esta semana Y falta de ira, falta esmeralda Pajolo ¿Pajolo qué te metí? ¿Pajolo ya se fue? ¿A dónde? El dentista Anda, vale, vale ¿Pajolo era el dentista? Ah, Pajolo es el mexicano El charro ¿Qué pasaste amigo? Yo ya Pero falta Eri, falta Deida, falta Esmeralda Eri Eri ya pasó ¿Ya pasaste Eri? Sí ¿No? Sí Sí, tú estabas ahí tocando el... yo qué sé Tocando el órgano ¿Quién me falta? Polonia ya pasó Benji Benji tiene que pasar, es verdad Benji Ver su tango Y tirar el micro Un chorro Un chorro Vamos a ir a mil como a las doce No, eso nada Oye Oye, nene, 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 nene Mira hijo de tu mamá y de tu papá Te lo vas a pagar si mueves se siente lo que se siente Bájale de blanquillos Bájale de blanquillos ¿Qué ha dicho? Bájale de blanquillos Un guarro ¿Qué es eso? Blanquillos aquí son huevos Ufff, está lindo, no he escuchado es Edgar ¿Por qué hablas tan mal, tío? Mi hijo me incita a hablar así Pues tienes que relajar tu vocabulario, eh Es muy feo Ahora te aguantas, te puedes pegar churro, te aguantas El meses está grabando Que no Hijo de tu madre ¡Ave, cajito! Toma talbisclera Él es más mal hablado que tu, vamos, durmiendo Ave, cajito No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo lo voy a lograr, yo quiero ser autor, a ver qué vamos a hacer el maguito, qué tengo que hacer. Soy muy competitivo, muy competitivo y siempre quiero ganar, pero soy muy de grupo. No, pero es bueno, o sea, yo admiro eso de ti porque a veces yo por ejemplo soy muy, ay no, que gane, o sea, me veo más fácil. Yo no, yo quiero hacerlo del mejor. Qué bueno, y eso sabes que se refleja mucho en cómo te crearon tus papás y se ve cuando me dijiste, mi mamá es doctor y qué es lo que estás haciendo, pero es relacionado con lo que estábamos hablando. Sí, sí. Entonces se ve que tuviste una muy buena educación. Sí, bueno, mi mamá, o sea, lo hice muy bien. Mi mamá no era analfabeta, empezó a estudiar con treinta y pico años. No intenté. Te lo juro. Mi mamá no pudo estudiar, mi mamá con diecisiete años tenía ya una hija, con veintitrés años tenía tres hijos y divorciaba de mi papá. Y no pudo estudiar porque eran dieciséis hermanos y tenía que trabajar con su mamá, con mi abuela. Qué bueno. Una familia desestructurada, mi mamá. Su papá era, mi abuela es alcohólico, tal, entonces nunca pudo estudiar. Y a ella siempre le gustó haber estudiado, pero nunca pudo. Entonces cuando ya crió a sus hijos, cuando eran ya mayores, porque mi mamá trabajaba, mañana y noche. Venía por las tardes a abrirle con tarde, todo el día, para sacar a sus hijos adelante. No, o sea, trabajaba mañana, oye, oye, no, no, limpiando, haciendo lo que sea, y por la noche trabajaba de relaciones públicas. Oye, oye, o limpiando, sabes, todo lo que, hasta que con treinta y pico, cuando nosotros ya éramos mayores, si íbamos a la pre-cuenta, pues pudo permitirse el, 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 empezar en la escuela nocturna, a sacarse el, el, el primer grado, mientras teníamos el entre nuestro hermano pequeñito, porque ya hay uno pequeño, y le cuidábamos a nosotros, y nos enseñó a, a, a levantarnos después del colegio, pues a la casa, a hacer la corta, a todo lo, pero como ya no podía, pues nos enseñó a que lo teníamos que hacer nosotros. Entonces entre nosotros lo hacíamos todos, éramos tres, y estaba el pequeño, entonces pues tal, nosotros cuidábamos del pequeño, y entonces pues con mi papá también, ¿no?, con mi pedrastro y tal, pero trabajaban los dos, hasta que, hasta que se hizo maya y empezó a estudiar. ¿Sí, qué ejemplo?, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, cuando yo digo, no, eso no, me quejo, tal, no, ¿de qué te quejas? Es decir, que esta cosa es, que a mí me está bien o malo, pero vamos a seguir una cosa mejor, o mayora la gente, ¿pero yo quejarme de mi vida?, no puedo, porque tengo el ejemplo de mi madre. Ella sí que lo ha pasado mal. O sea, sí que ha sido duro. ahora ya gracias a Dios que estoy superando que ha estudiado en este lead hace lo que le guste ha pasado ha pasado ha pasado ha pasado ha pasado ha pasado porque muchos ejercicios y los niños se quedan frustrados porque no dicen... y jamás se te gana y los que piensen, ay, ay, ya mi edad... Mi mamá es un niño muy fuerte y nunca caí de tantas veces a botán de la casa con una desfile gente y luego cuando nosotros traemos a mi hermano y yo tengo un accidente de un año, mi hermano, de la ciudad de Nueva York y tengo un accidente, sí que le hetonan en Suiza porque estar de vacaciones como un padre biológico Y mi madre dejó todo, a mí me dejó con mi abuela, al pequeño con mi otra abuela, y se fue allí a vivir, se consiguió un trabajo, todo para estar todos los días en el hospital con mi hermano, porque mi hermano estaba en coma, hasta que salió del coma, mi hermano tuvo que aprender a hablar, de cero, porque tal, y estuvo allí, o sea, no, no, mi madre vivió. ¿Le hizo la terapia? Todo, 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 sí, no, y luego le trajo y, bueno, no, no, no ha pasado, mi madre lo ha pasado, no ha sido nada fácil. Sí, bueno, yo lo he podido pasar mal o lo que sea, pero no, comparado con lo que, ¿sabes? Y como a mi madre, hay mucha gente en el mundo, o sea, no es la que te lo ha pasado de vida, pero no ha sido fácil su vida. Entonces es un ejemplo. ¿Y tú como cuidaste a tu hermanito? ¿Por qué tienes esa cierta paternalidad? Sí, yo de todas formas soy así con mis amigos, soy muy paternal, voy a un sitio y me gusta que, a ver, estáis todos, ¿sabes? Soy así, es mi forma de ser. Soy muy, estoy muy probablemente, que todo el mundo esté aquí y después soy muy protestante. Amigo, creo que tú no eres el problema tú y yo. Que yo, que yo, con mi gente y tal, soy muy, muy protestante. Amigo, te gustaría que de pronto pasa algo y enseguida va, ¿qué pasa? Sin pensar lo que me pasa a mí, es mi forma, es mi feliz. ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que tú no tienes algún problema. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿No se han visto lo único. ¿A mí también? Sí, a mí. Sí, a los dos. Amigo. Pero eso, pero para mí, pues eso es lo único. Hola, Erick. Hola, Erick. Hola, hola, hola. No seas tan seguro, ¿eh? Hola, hola. Oh, está cariñoso. Anda cariñoso. Sí. Para cuando se levanta y dando pelotas a las paredes. ¿Qué queda por ver? Queda el número de... El número de Minji es... ¿Eri? ¿Tú bailas? ¿Eri tampoco ha pasado? Eri ha pasado, falto. Ah, sí, ¿vervió? Y Andrés. No, Andrés no. Es acústico. ¿Estudiaste algo, alguna carrera? Pues yo dejé la prepa, te lo hice hasta el tercer nivel. Lo dejé porque me salió un contrato discográfico. Pero yo desde entonces he trabajado siempre. Desde que tengo 18 años, mi primer contrato fue con 18, disco. Y desde entonces me he parado. Bueno, a ver, había momentos en mi vida en los que he estado muy mal. O sea, que sé lo que es esta idea. Por circunstancias de la vida, pero bueno, siempre he tenido cosas que hacer. Y siempre he hablado con la música. Estudié arte dramático. Estudié... Eh... Canto. ¿Arto dramático cómo es? Arto dramático es interpretación. Activo. ¿Cómo? Enfocado al cine, lo estudié yo. Porque me salió un proyecto de televisión. Entonces, pues, yo ya estaba en teatro ya, haciendo teatro. ¿Y en España te conoce mucho la gente en la calle, te pide autógrafos? Sí. Y en Francia también, porque hice un programa de televisión muy importante allí. Entonces a mí me conocen bastante también. ¿Cómo en Bonda? En México, en Suiza, todos los países de la Francia, en Brasil. ¿Cómo en Bonda? 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 Pues, porque Bonda... Pues, por su mundo, para... Es una cosa personal. Que le damos a tu opinión de la película de Guamá. ¿Cómo en Bonda? 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 Sí, bueno, porque no te prefié a que fuese del Prado. Hubiera sido Elba en Bonda del Prado. Eduardo... Porque mi apellido en Bonda me encanta, es... Luis Eduardo en Bonda del Prado. ¿Cómo en Bonda? O Eduardo Antonio. Mira. ¿Vuelves a decir, señor? ¿Vuelves a decir, señor? ¿Qué? Te arranco las orejas en la mordida como si fuera Mike Tyson. Me da igual, a mí no soy verdadera, son súper pequeños. Mike Tyson. Eres un autorizo. ¿Viste tú ese combate de boxeo? No. Amigo... ¿Lo viste? Amigo, qué... ¿Lo viste? Qué impresionante. Qué sonido. Lo más asqueroso fue ver cómo escupía la abeja de su boca de una desangra... Ese chico es un animal. ¿Qué pasó? Es crazy. ¿Cuántos policías golpeó? No, no me acuerdo. ¿Siete? Loco, loco, loco. Es un animal, es un adulto. Crazy. Sí que está loco. Así que, vuelves a decir su nombre y yo no voy a ser como Mike, que al menos arrancó una. Yo te voy a arrancar las dos. No, las dos no tía, que necesitas alguna para escuchar los temas que canto. Te voy a arrancar la oreja, no hay sentido de oír. ¿Y si te lo arranco ya a ti con un cuchillito ahora? ¿Tú no vas a poder arrancarme? ¿Y si te lo arranco con un cuchillito ahora? Yo te reto a que puedas. ¿Vale? No tengo cuchillo, si no te lo arrancaré. Dale, dale, dale. Con todas tus fuerzas. Ahí. 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 todo el�po contín ¿Viene? ¿Qué? ¿Qué pasa, Johnny? ¿Me pongo? Ah, amor de mis amores y de gasto de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se te da ahhh ay ahhh mi amigo encompa sufle sufle mi querido amigo encompa no sé a veces es el mundo en conga en conga edgar antonio malo 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 eres no se trata las mujeres yo me compré una casa y como me fui a parís la vendí y ahora estaba rentando casas y bueno yo sigo pagando la casa pero bueno yo sigo pagando la mitad de la alquiler y ahora cuando vuelva pues seguir pagándola y pero bueno yo no quiero venir una temporada aquí y tú tienes en mi casa claro 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 que sí sí no 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 pero tengo que quedarme tengo que sembrar estoy sembrando ahora quiero quiero amigo 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 que te parece algo amigo si os quiere servir de guisa como guisa vamos a los ángeles siiii a los ángeles amigo lo conoces no lo he conocido no porque no he podido no tengo muy yo estuve en los ángeles hace poquito me encantó me encantó me encantó un productor maravilloso que se llama Rafa Sardina. Este señor tiene 11 Grammys, o 14. Ha trabajado con Steve Wonder, con Michael Jackson, con Whitney Houston, con todos los tiene 11, no, 14 Grammys. Es muy amigo mío. La última vez en Los Ángeles estuve con él en su estudio, en su estudio, en su casa. Si te vienes y vamos a Los Ángeles, nos vamos a su casa, a su estudio, y te lo presento. Genial. Sí. Amigo, ¿por qué? Sí. Rafa Sardina, ¿qué se llama? ¿Una amiga? Él fue músico, productor de ingenieros. Oh, Dios. ¿Y has hecho algo con él? No, bueno, es amigo. Yo quería y tal, pasa que, bueno, vine a Los Ángeles, tal, me volví a España y tal, pero sí, yo creo que en un futuro, si puede ser, le haré algo con él. Sí, aprovechó. Maravilloso. Sí, es un tipo súper buena onda. Oye, bueno, mira, cuando, si quieres conocer Monterrey, tienes tu casa. Ay, muchas gracias. Pero es que de verdad llegas ahí, ahí te quedas. Sí, quiero, quiero conocerme. Es que me encantaría conocerte en México, si tienes un sitio, si tienes un sitio para conocer. Bueno, ya está, ¿eh? Yo tengo mi casa y todo. Vas, pero vas. Yo te llevo a Monterrey. Yo te llevo a Monterrey a Monterrey. Yo te Pennsylvania. Sí, yo estoy a Monterrey, mi amiga. Estoy tratando. Sí, yo estoy tratando casi a mi amor. Sí, yo estoy tratando casi a mi amor. Ты Hijo hace poco se regresó con mi mamá, pero yo vivo a unas cuadras, a otras cuadras de la ciudad. ¿Qué es mi mamá? Como lo tenía que estar llevando todavía en realidad, porque yo voy a trabajar y lo hago, porque lo voy a dejar, con la roja y con todo su sitio. ¿Ya hay como? ¿Se acuerda a su apartamento? Sí. ¿Una casita? Una casita. Una, tiene la otra, tiene la quinta. Tiene quinta. Pero todos los días voy, es pensado hasta que no se duerma. Pero yo me voy a acostarle de la mosquilla en la noche y ya me voy a mi casa. Y cuando me voy a trabajar, mi casa me arregla. Pero como con su mamá y se no conmigo. Claro. Yo no conmigo. Es que no hay lugar, por eso no sé, porque ya no cabemos. No, ya no cabemos. Es chica la casa de mi mamá. Me ha suyo mucho. Es que no puedo soportar, mi estufa. Oye, ya no. O sea, ya son cuatro, ¿verdad? ¿Qué? Un cuatro. Gracias, señor. ¿Verdad? ¿Reformar? ¿Es un cuarto? Sí. ¿Reformar? ¿Cómo construir? ¿Allá? ¿Construir? ¿Qué? 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 ¿El primer disco que grabaste con esa ni siquiera disco y con esa escena que es? Sí. ¿A las escenas? Con Emi. Con Emi. ¿Y cómo se fue? Bien, bien, muy bien. La verdad que el primero fue la idea se va a sacar bien. Pero al menos un segundo fue la misma casa historiográfica. Pero el todo no marchó bien porque hubo muchos problemas internos. Cambiaron al presidente y ya hubo rodando a la invitada de San Ferro. Entonces todo el equipo de gente que tenía yo había grabados como unísimo. Y me plantearon al equipo. Total, que al final por eso me fui de la compañía de San Ferro. Y esto fue como un año mal parado y todo esto es rojo. Y en persona hay que hacer. Es un proyecto conmigo y se atender. Antes de que fuese. Cuando todavía trabajaba con este gran proyecto. Cuando acababa de salir. Lo que pasa que, bueno, estoy esperando. Estuve en ese gran proyecto. Pero un año nunca. No llegó a... No llegamos a... Que a ese año estuve bastante fastidiado. Porque era un año sin la familia. No podía acordar. Porque estaba desconocido y tal. Y después de eso empecé a hacer teatro. Empecé a hacer teatro. Hice... Seis años seguidos. Cinco o seis años. Y después empecé una serie de televisión. Una serie de televisión es en tuyos. ¿Esa de quién es? Y después empecé una serie de televisión. Y después de la serie de televisión me fui a Francia. Y allí ya saqué el disco allí. Y hice el programa de televisión. También allí. Y después de allí me fui a Madrid. Un año. Y me vine para acá. Estaba preparando. Estaba haciendo una obra de teatro. También. Y preparando un disco que ya estaba terminado para salir. Y antes de que saliese estaba con la obra de teatro. Que me viene allí. Aquí, aquí. Oye, estar en el teatro es súper absorbente de tiempo, ¿no? Uf. Lo más difícil que hay de nuestra profesión. Lo más complicado es el teatro. Y lo más. ¿Y este qué? Porque es... Te absorbe todo. O sea, yo me levanto. O sea, cuando haces teatro, primero. Los dos meses de ensayo son... Te levantas a las ocho de la mañana. Y no llegas a tu casa hasta las... Y duermes. Porque acaba de... Claro, vienes destrozado. Porque las sesiones son... Una hora de comer y... Sin parar. Eso durante dos meses. Y luego el estreno. Y el primer mes es horrible. O sea, es... Estresamente porque... Hasta que todo está en su sitio. Y luego ya, pues mira. Teatro en Madrid, en España, se trabaja. De martes a domingo. Solo tienes un día libre, el lunes. Martes a domingo. El viernes y el sábado tienes doble función. Entonces. Entras, te levantas. El lunes es el único día que tienes que ir al descanso. Que nunca descansas. Porque un día de descanso solo... Entonces, el martes te levantas. Yo lo que hacía, me levantaba. Desayunaba, me iba a hacer un asunto. Y ahí, comía. Y la entidad. O sea, me tomaba. Para tratar de ir, cenar en la cama. Y así todo el día. Y claro, el viernes te comió la atención. Desayunaba. Me iba a entrenar. Un poquito. Y la entidad. Y comía. Porque claro, luego había ensayos también. Hay que tener mucha curiosidad de alzada y tienes que llegar antes. Entonces, no puedes salir. Y luego no salió. O sea... ¿Y qué nos días? No, no, no. Ni sales ni nada. No puedes. Porque tú... Si tú trasnochas... Olvídate. Como he hecho el domingo, me permitía algún domingo salir. Pero claro. Temprano a casa. Y bueno, yo no bebo alcohol, ni fumo y tal. Pero aún así vas a un sitio y hay un moito. Pero... Pero no, no es tu vida. Cuando estás haciendo una obra de teatro es... Teatro. Me salieron otras cosas, no pude hacerlas. No tenía... Miento. Bueno, luego me salió en la serie de televisión, se lo compaginan durante un mes la serie de televisión y el teatro. Porque eso fue... Locura. Porque la serie de televisión me levantaba a las cuatro y media de la mañana a la vez. Para ir a las cinco de la mañana para empezar a prepararte para hacer secuencias. O sea, que... O sea, que, digamos, esto de la academia... En cuanto a disciplina, no, porque yo tengo la disciplina del teatro. O sea, a mí no... A mí no me cuesta la disciplina. Lo que pasa es que hay cosas... O sea, yo, que eso sí, cuando yo he estado en el teatro y me dicen, o sea... Tienes agua en todos los sitios, el sonido que cuidan de ti, tenemos un fisioterapeuta, ¿me entiendes? Porque estamos trabajando mucho y el cuerpo se resiente. Entonces... Tengo el mismo... Yo me oigo bien, ¿me entiendes? No te dejan en un... O sea, trabajas muchísimo, pero te cuidan. Porque no quieren que te rompas. Porque yo hago un titular, estoy haciendo un protagonista, y si yo no lo hago, lo tienen que hacer mi cover. Y lo que quieren es que lo haga yo. Entonces cuidan a la gente mucho. No digo que aquí no les cuiden, pero... Que tienen ciertas cosas que deberían de cuidar más porque somos cantantes. Y somos como los atletas. O sea, un atleta tiene una persona, un fisio que le cuida, médicos, le llevan el control físicamente, todo. ¿Me entiendes? Y nosotros somos atletas. O sea, somos atletas. Tenemos que estar bien siempre. Y para estar bien, pues, las condiciones de alrededor tienen que estar, sí. Tienen que ser las correctas. Yo sí, yo voy a ensayar, o sea, dos meses tal, y he sabido muchísimo, pero yo a mi casa... Como bien... Como bien una buena alimentación... En el teatro me cuidan, si me pasa algo enseguida están ahí en la... ¿sabes? O cuando he hecho una serie... ¿sabes? Cuando trabajas, las condiciones, sí, muchas veces son muy duras, pero luego cuando termina el show, tienes el tiempo para aquí y aquí... ¿sabes? Por eso yo de pronto digo, no, oye, tal. También se ha acostumbrado a hacer otras cosas, ¿no? Y he estudiado en escuelas también. Pues... Pues tienes, no sé, de hacer las cosas, pero te dejan, ¡guau, guau! O sí, vale, que a veces tienes que montar una cosa de un día para otro. Yo he llegado a estrenar una cosa en teatro el mismo día viendo las posiciones en el escenario. Y como cada día no se está en el escenario. Y las luces, el mismo horas antes. Y en casa se les traen tres horas. Unas cuatro horas, te lo juro, te lo juro. Yo he vivido así. Yo he trabajado con un productor de teatro español, que se llamaba Luis Ramírez, falleció. Pero estuvo en cáncer. Estaba... Era un maravilloso, era un loco. Loco. Y con él yo he hecho unas bur... O sea, de... Pues esa de... Unas horas, nunca haber visto... Y lo sacábamos. Pero yo y un equipo de 30 personas, o sea, no es solo yo. Te ponían en eso y al final el artista es tal que... Y lo sacas. Pero claro, nosotros luego en los ensayos teníamos... Nos cuidaban de una manera, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Para estar concentrados siempre que teníamos que estar concentrados. Aquí no, aquí no, aquí bueno, pues... Tienes muchas situaciones emocionales que te sacan de tal. En tu trabajo las tienes fuera de ahí. Entonces cuando llegas al trabajo te lo quitas por aquí. Es difícil disociar lo emocional del trabajo porque estamos en el mismo sitio todo el rato. Cambio en fuera es más fácil, ¿por qué? Porque yo estoy en mi casa y tengo mis problemas. No hay problema, pero yo llego al teatro y el teatro o el escenario es un templo porque es como... ¡Clic! Cambio el chip. Así es. Cambio aquí es más difícil disociarlo, ¿por qué? Porque estamos todo el rato mismo en el mismo sitio. Y eso es asimental, es así, yo... Yo cuando voy a trabajar voy siempre en un escenario diferente. Entonces cuando llego al sitio del estatus, el chip me cambia al trabajo. ¿Sabes? O cuando yo... En mi casa yo tengo un estudio, entonces en mi casa estoy... Pero cuando entro y voy al estudio ya... ¡Clic! Estoy con... ¿Sabes? Es eso. Pero aquí... Sí, tienes la casa, pero hay cámaras. Entonces es que como todo el rato el mismo chip. Exacto. Es el mismo chip. Entonces lo difícil es... ¡Clac! Hacer el click, ¿no? Es que yo creo que sí que lo hago cuando estoy en el escenario. A mí... Mi momento de escenario no me lo rompe nadie. Puede estar mejor o peor de lo que sea, pero mi momento de escenario... Ahora es algo... Sí, qué bueno. Que sabes dividirlo. Sí. Yo también. Yo... Yo... Así como... Así como... O cada en eso que... Que no... Se te nota. Se te nota. Y me encanta porque es mi momento de... De que yo en ese momento me olvido de todo, me llena, soy tan feliz... Que es como una meditación para mí que... Que escojo vinete en blanco de todo lo que yo creo. Y grabé con los... Así me pasa. Qué bueno. Es que tiene que ser así. Yo no entiendo... El salir al escenario... Con miedo. O sea, sí porque a lo mejor es talmente, pero el que yo entras y lo disfrutas. Yo siempre que salgo... A no ser que haya pasado a vuestra opcional y tal, y estoy out. Pero es muy raro. No, es muy raro. Pero... Es un momento de reír, de mirar a la cámara, de... Mi momento de sacar mi ego, ¿no? Porque yo no soy para nada una persona... Sí, tengo mi... Mi... Pues... Mi... Mi aura, mi tal, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Mi carisma o mi... Soy muy... Tengo mucha personalidad, ¿no? No sé cómo me... Pero soy muy sociable y muy afable y muy... O sea, me llevo bien con todo el mundo. Voy a ver mi diferencia, pero la... Yo creo que ha sabido manejar muy bien tus emociones aquí. Sí. Y... Y en la casa también, o sea, comida y todo eso. Sí. Yo soy muy reservada, digamos que... Sí, conmigo todo el día, sí. Pero en... Llegándome yo, ya, y necesito mis momentos de meditación y tal de soledad. Me encanta mi soledad. Claro. Es algo, ¿no? Es algo, ¿no? Disfrutar... Disfrutar de tu soledad, es muy buena. Además, sí que así tiene de gente, tiene cámaras. Y lo estoy haciendo aquí, porque... Claro. Porque... Porque... No puedo contar mis... Esenciales. Y... Y... Por eso es que acá, digamos, en la casa no he cumplido mucho eso, porque... Porque ya lo soy todo el día, ya necesito esa tranquilidad. Sí. Por eso es un plaidismo sobre... Eso. A ver, yo te lo digo, la verdad, en reality depende, o sea... Lo bueno que tienes es que esto no es un reality en sí, luego tienes un misil... Tienes un momento en el que sabes que te está viendo a presa, que eres artista. No es como mi pueblo. Que en él, ahí sí que iría mal. Porque serías una persona que más o menos pasaría desapercibida. Sí. ¿Vale? Pero tú tienes tus momentos... Ahí. Quizás en la casa pues pasas más desapercibida porque hay... Personidades más... O caracteres más fuertes, o gente que se hace ver más. Exacto. Pero yo no creo que sea lo importante. ¿Tú no crees? No. Yo no lo creo. ¿Tú crees que es más importante el dominio? Ha sido de las menos nominadas, eh. ¿Tú crees? ¿Cuántas veces está nominado? Como... Tres o cuatro, creo. Tres. Yo creo que tres. Sí, ¿cuántas? No, 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 no. Yo... Hombre, a ver, luego de cara a la casa y tal... Es que tampoco, como tampoco sé lo que se ve, tampoco sé lo que gusta en México. Es depende, o sea, depende. Depende. A veces la gente que no tiene conflictos y tal es la que llega al final porque la gente se... Ay, pues vamos a echar a este, ¿qué tal? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ah, ya. Eso también pasa. Si no eres una persona que sea conflictiva en lo negativo, porque si das que hablar pero... es positivo o tal, o la gente se pone contigo de tu humildad, pues no, pero si... ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que es algo mal o tal y cual, la pura, pues ah, ahí está. Pero yo no creo que ese sea tu caso. De todas formas, es que tampoco es el... el sentir de la gente mexicana, ¿me entiendes? Exacto. No, en México no es España. Y aquí gustan cosas, pero no todos gustan lo mismo que en España. Bueno, ¿has visto las revistas aquí? De... Nunca. Nunca he visto una revista, no. Bueno, sí, como que... La gente de México es muy novelera. Ya, eso sí que lo sé. Súper novela así de drama y de qué se lo trae, a él no se le gusta mucho. Ya. Ya, 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 eso sí que... eso sí que... sí que me ha dado cuenta. Sí, 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 sí. Ahora eso se me... me chocaba a mí. A mi también. Las primeras o menos que he estado así era por eso que no entendía por qué la madre del uno y la ALBA se quedan. Yo le miraba y decía, las fotos de pelotas, hacer esto, estrés, y ya me he relajado. Yo también, yo a mis hijos me quedaba asustada y yo, Dios mío, pero qué cosa. Sí, yo que estaba ya en la meditación y que no decir nada de nadie, no hablar de nadie. Lo del padre de la hombra, locura, es una locura, neta, o sea, ¿ya ves como llevamos todos los domingos acá? Sí, ahora ya no, ahora es bueno, a ver qué hace. Ay, ahora van a sacarlo de las pruebas de ADN de este, de seguro. ¿Al qué? Este alma, el jugano ese que dijo que era el hijo, ahora va a hacer eso, esta vez que van a sacarlo de ADN. Qué vergüenza, qué vergüenza, Dios mío, qué vergüenza, yo nunca me sé aceptar. A mí ese tipo que es el tema que es el tema de ADN, yo creo que ha sido uno de los momentos que más vergüenza ajena he pasado en el programa. Y yo creo que es uno de los más, sin duda, ese momento, es que ha habido muchos. El de las fotos de Belén fue patético. Ay, sí, no manches. Y cuando llegó el novio de Clex, que lo subieron. No, ay, no. Lo de Gina. Sí, lo del celular. Patético, patético. O lo de las fotos que salía ahí concursando. A mí me importa lo que era esta chica antes. No, 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 no Pero bueno, mira Aquí seguimos Después de nueve semanas Esta es la novena Y yo sigo de gripera Yo no sé cómo pasan las quinceañeras ¿Qué te pasa? Me iban a vestir de quinceañera a mí ¿Qué años tiene tu hijo? ¿Quince? Once Es que claro, luego tienen perfiles y tal Entonces de pronto es lo que yo te dije un día Tú eres una de las pocas que baila y canta ¿Está María? ¿Estás tú? Es me también un poco, pero es me también necesita mucho trabajo Pero tú lo haces bien A María le cuesta más Pero a ti se te ve Y lo haces bien natural, no se te loca Entonces, quieras o no Pues es como, por ejemplo, yo, ¿no? Es uno de los que más bailan Pues me aprovechan Yo lo entiendo, no entiendo Pero claro, luego yo también quiero que vende de vez en cuando, ¿no? Pero lo entiendo Es que necesitan esa parte visual en el show Sí, ya sé ¿Sabes? Entonces, ¿a quién le van a hacer bailar? ¿A la araña? ¿A la araña no? No puede O es la harán, pero hoy esta semana le hacen A ver qué tal Pero claro, le hacen cosas muy pequeñitas Muy... Así me gusta que... A mí sí me gustaría bailar O sea, me gusta Pero que me pongan canciones de más exigencia vocal Claro 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 Eso Aunque sea bailando De todas formas, cuando bailas Exigencia vocal La única que he tenido yo así bailando Exigencia así es la de Ave María O de las demás, Torero Y la de Cardio Y... Y que las Rates, no era... Sí, había un poco de baile, pero era más acti O sea, y las demás... No, baila hoy, las demás Bueno, pero yo para mí, la canción está... ¿La que haces ahora? ¿La que haces ahora? ¿Bruja? 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 Para mí... O sea, estuvo perfecto Sí Vocalmente todo Eso que lo dijeron, o sea... Que... Que... Es que de hecho, ¿sabes qué? La obra que tú traes... Que... Que... De que veras la voz de esa forma Y estar afinado Es... De una dificultad Alto ¡Muy alto! Que no cualquiera lo hace Y que tú... Eres un poco que tienes... Bueno, es el que tiene la voz Y yo creo que tienes un poco de aire A ese punto, ¿no? A ese estilo Pero como México no está acostumbrada Claro Me parece... Pero no Pero no, no, no Tiene su chiste No, no, sí, no Yo porque estoy acostumbrada Porque lo hago toda mi vida Y... He ido perfeccionando Sí, pero sí, sí Es muy difícil, ¿no? Pero bueno, pero... Yo creo que también la gente... O sea, independientemente de lo que me diga ganito A... O... O sea, eso... O sea, eso... Yo creo que eso se ve Y yo cada vez que salgo mejor a ti Y lo canto ahí con feeling De poder sustentirlo Y contarlo con feeling Y aquí me van a poder nunca decir No, no has estado... No has estado... Te puede decir... Sí, bueno... O sea, es muy fácil O... 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 No has estado... No es solo... A mí no... Hasta cuando que he podido... Hasta ahí... De hecho, ahí a muerte... Lo que sea... No he podido salir mejor... Pero no, yo con eso estoy tranquilo, ¿ves? Que al final... Lo que... He aprendido... Lo que te digan los críticos... ¿No? Si fuesen cosas... Que sí que son técnicas... Pero de pronto te dicen las cosas... Que te gustan los colores... Y que son como... No... Y cosas que no has desafinado... Perdón... ¿Dónde? Y luego lo vemos en el repaso... Y no hay ninguna desafinada... Es como... Por eso no me... No me afecta mucho lo que me digan... Que es bueno que te digan... Sí, pero ¿y qué voy a hacer? Claro... Que me voy a correr un berrinche... Porque me digan que he desafinado... Cuando no lo he desafinado... O que me digan que me falta el aire... Cuando a lo mejor sí que me ha saltado... Pero bueno... En vez de ver todo lo positivo... Yo creo que también es eso, ¿no? Que... Como yo tengo una carrera tal cual... Entonces a mí... Pues bueno, me va a salir... Claro... También es lógico, ¿no? Que me exigen más... Porque como dijeron... Que van a exigir depende... Del nivel que cada quien trae... ¿No? Sí... Por eso... Sí... Pero bueno, yo también... No puedo evitar hacerlo como lo hago... No... No lo voy a hacer peor... Para que se vea luego que lo voy a hacer mejor... No... No... No voy a ir a hacerlo a muerte... Siempre lo mejor que pueda... Y si no que no hubiesen traído... Que hubiesen puesto a alguien con menos... Trayectoria... Exacto... Exacto... Pues trabajo como el que más... O sea... Trabajo como todos... Porque... Quizá me cuesta menos... Aprender... Las cosas realmente... Pero trabajo como el que más... O sea... Como todos... A ti te vas a trabajar como el que más... Entonces es que si me dices... Que es que no... Que me... Me arrajo aquí todo el día y tal... No... Yo me aprendo mis temas... Me aprendo los de mis compañeros... Esta semana salgo en ocho temas... Sí... Con el mío... No... No... Entonces... Y te digo que si tocó el piano... Y que me tengo que aprender... O sea... No... Si ves la semana... No... Pues por eso luego me dicen... No... No... Yo creo que la gente que te lo ve... Se lo ve... A final de cuantas... Y es que si te pueden nominar... Nominar... Porque el jurado no le gusta... Pero si la gente se trae... ¿De la llamada? Yo llevo como cinco nominaciones... Con seis... Cinco... Ay no creo que... Me da cuenta... Creo que no me da cuenta... Cinco veces... De nueve... Sí... Osea... Bueno no... La mitad digamos... Terminaron el otro día con el acústico... , 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 Ah, ¿cómo está bien? ¿Ten que van a ver cada uno de los clientes? No, porque yo sé que me hice bien y que estaba bien. Y yo sé en los sitios donde estoy mal. Y donde no voy a haber hecho mejor, cuál es su objetivo. Y también se ve cuando yo estoy compitiendo con uno de mis compañeros, si lo ha hecho mejor que yo, no sé. ¿Tú eres tu gurú, cada quien tienes? Si yo lo he hecho peor, yo lo sé. Y si a mí me nominan cuando yo lo he hecho mejor, lo sé. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me voy a... No, gracias. ¿Para qué? Si tengo que salir, pues saldré. Si la gente al final decide qué tal, eso no lo puedo evitar. Eso no lo puedes evitar. Entonces, que me nominen o no, yo lo voy a hacer siempre bien para intentar que no me nominen, ¿no? Pero, no sabes, depende de cómo se levanten, te nominen o no. Entonces... ¡Sí! ¡Sí!